¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Windy Corporan totalmente gratis para iPhone, Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más No olvides comentar en este video y dar like, vamos al mambo quemado feo Bienvenidos a un nuevo contenido gracias por seguirnos, comenta ahí debajo y no olvides suscribirte al canal muy viral, la noticia del embarazo de Yailin que era una voz, era un mensaje como un mensaje a boca llena todo el mundo lo sabía, lo único que ella no lo había confirmado, eso se ha batido en los últimos 4 o 5 meses en todos los programas de radio es bueno resaltar que los primeros programas que hablaron de eso fue el show de la mañana de Windy Corporan el show de Windy fue con Dios Edato, Moisés Salcelo lo tiró como provincia, ya nosotros lo habíamos dicho a él fue que le enviaron una intimación porque habló del tema, que entiendo que lo de la intimación también fue sonido, eso fue creado mediáticamente para ayudar a Moisés creo yo, y de ser cierto ya entonces se cae esa teoría ahí realmente cuando él lo dijo, yo tenía o sea, no quise opinar, pero yo sé que él lo dijo porque le dieron la información correcta, o quizá él se apresuró y ellos se molestaron, oye, ¿para qué lo dice? si uno a confianza, digo yo pero que también Moisés es muy sonidita a veces ah bueno, tú sabes Edwin que primero quiero felicitar a Jailene por todo lo que está logrando esto no tiene nada que ver con su carrera pero si es una bonita etapa del ser humano tanto para el hombre como para la mujer en el caso de ella es la primera vez que va a tener una criatura madre por primera vez y sabemos el gran significado que tiene para una mujer y cuando digo una mujer hay tigres que no le paran traen un hijo al mundo ah sí, pero quien vive la etapa quien disfruta ese momento es casi siempre la madre Jailene es una muchachita de apenas unos 21, 22 años está comenzando a vivir la vida y yo creo que un hijo siempre es una bendición independientemente de lo que tú claro, Anuel ya va a ser segundo tres, tres, tres bueno, si la niña yo entiendo que no lo ha reconocido directamente él pero hay una niña también recuerda casi unos meses o no pero legalmente sería el número dos sería el número dos con el varón ajá se aseguró Jailene la parejita sí, se aseguró en esa parte pero tú sabes algo que ¿cómo que se aseguró? se aseguró Luis no, pero acá ¿tú vas a felicitar a Jailene por el niño o porque tiene un hijo de Anuel? porque para mí puede ser el niño de quien sea y es un hijo la dos la dos pero se aseguró en el ámbito tú sabes cuál Anuel se aseguró también con una mujer buena bueno hay que ver pero en el caso de Jailene que se aseguró tú sabes que todo el mundo le estaban cuestionando a ella que esa relación iba a durar tres meses dos meses hicieron mucha mala vibra entonces ya con este niño que hay un enlace ya que un hijo no amarra a hombres no amarra a hombres pero ya tiene un compromiso ellos están enamorados vi videos y me gusta o sea me sorprende más que todo ver la calidad de artista como Anuel que tiene mujeres de todo tipo a su merced el tipo te ha enamorado se nota que la ama y la quiere Jailene como te escribí en privado felicidades disfruta esta bonita etapa que estás viviendo y sobre todo que papá Dios te dé la sabiduría primero que venga con salud esa niña porque es una niña que puedas disfrutar de todo pero sobre todo valga la redundancia que Dios te dé la inteligencia de poder criarla por el camino del bien sabemos que económicamente esa criatura no le va a faltar nada no nada llegó al mundo con un papá soldado y con una madre que es una trabajadora pero en el ámbito musical yo creo que con esta etapa Jailene haría una gran pausa yo creo que en esta parte más bien podríamos decir que se olvidó de la música Jailene yo no diría así tal cual olvidada de la música la misma etapa de tener una criatura la obliga a abandonar el entorno musical a menos que ella haya hecho como Cardi B o como Nati Natasha que grabaron muchas canciones Jailene no ha tirado cuatro canciones porque se metió con Anuel directamente creo que dos canciones entonces si tiene mucho material puede perdurar con el tiempo videos listos porque viene una etapa de cuidado de amamantar de cuidar la criatura no puede estar jodiendo en aviones porque hay una niña recién nacida y ella es primeriza ella no sabe cómo se maneja eso sí pero te recuerdo Luis de que ella estando normal sin estar embarazada ella hubiese descuidado su carrera musical y se enfocó en la carrera de Anuel ser mujer de Anuel creo que a ella le pusieron un equipo de trabajo que le estaba preparando para internacionalmente presentar otra cosa de Jailene sí me extrañó que en todo este tiempo no tiró música y ojo no quiero comparar pero entonces en el caso de Jailene si va a retomar la música luego de este proceso un año y pico va a comenzar más de cero que sabemos que pareja de Anuel Anuel graba una colaboración con ella viene ¡buf! pero eso debieron hacerlo antes de que la criatura viniera y no sería que Anuel la vea a ella como su mujer y no quiere que ella esté en esto envuelta de la música no porque tenía una ex pareja que era lo mismo era una artista sí pero él la conoció fue siendo artista y a Jailene siendo artista pero Jailene en esa parte de ser artista ella abandonó su carrera musical cuando se metió con Anuel o sea le bajó por los viajes la gira hay algo de diferencia ahí Karol G nunca se olvidó de su música al contrario cuando ella se mete con Anuel ahí es que empieza a dar más el boom la música de ella porque son artistas diferentes en el caso de Jailene quien la organiza es Anuel quien la pone de cierta manera con un equipo más duro porque Jailene tenía su equipo pero un talento local sí a diferencia de Karol G que tenía su equipo totalmente diferente y Karol G ayudó mucho en la carrera de Anuel sí tienes razón que eso me imagino que él lo agradece de por vida sí sí es muy agradecido una bonita etapa de Jailene a mí no me gusta y por eso cuando tú dices lo de Anuel di que se aseguró a mí no me gusta que a ella le pongan ese marco ese sello di que de la mujer de Anuel no no ella es Jailene la más viral una artista dominicana que logró algunas cosas también con su proyecto sí pero que eso se lo ganó ella Luis no 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 mucha gente bueno él es más famoso que ella se le va a pegar ese pseudónimo a lo que me refiero es que ella abandonó su música por completo cuando se metió con él yo tengo entendido que le estaban organizando sí pero está bien en esa organización ella podía lanzar música sí porque una cosa en los shows que ella tenga una presentación eficiente una presentación bien formal a un estudio porque tú sabes que los estudios hacen magia con muchas personas ajá que quizás no tienen talento pero viene un productor duro que yo te aseguro a ti que Anuel le iba a buscar un productor de eso bueno la canción que ella grabó con Anuel suena una Jailene diferente igual la canción que ella tiene Remy de mamá ajá ella sonó muy diferente pero se abandonó abandonó la música por completo yo creo que desde que ella le llegó la noticia del embarazo dijo vamos a esto que esto es lo que hay ahora prioridad mi criatura prioridad mi bebé prioridad yo y la música la puso en un plano secundario ahora cuando salga de este proceso 6, 7, 8 meses puede cambiar el panorama de ella y no dude que Anuel le mete el torque internacionalmente si no se lo metió a nivel musical si no se lo usa entonces ese dinero a nivel musical estamos hablando de lo musical bueno eso es bozo no pero si no le dio musicalmente cuando antes de ella estar embarazada no creo que ahora porque que ahora ella se tiene que enfocar en su hijo un año pasa rápido si Luindy pero un año pasa rápido pero no nos olvidemos el proceso de una criatura que es recién nacida oye Anuel quiere después que esa que esa criatura nazca que pasen 7 meses la quiere poner a grabar con Ozuna con Bad Bunny con la misma Cardi B y en 3 o 4 meses Jailene está al nivel de las artistas mundiales si pero que le hace a ella entonces grabar ahora que está embarazada porque en un estudio ella puede estar en un estudio Luindy lo que ella se tiene que olvidar es estar en los escenarios y tu sabes ella tiene mucha música guardada como dijo ahorita y que está haciendo con esa música la va a tirar tu no sabes la va a tirar cuando cuando ya nadie quiere saber de ella musicalmente ella tiene ella tiene su fanático porque cuando la va a tirar ahora Jailene es una de las artistas más queridas del público y yo la veo incluso Jailene a nivel de fama sin estar tirando música el nombre está más pegado que el artista número uno de este país eso es mentira el nombre de ella está más pegado por farándula negativa no farándula negativa está bien farándula ella no ha sonado cosas malas pero musicalmente a nivel internacional nadie escucha su música nadie la conoce tiene razón pero recuerda que el nombre de ella cuando tiene música lo arrastra mencióname Jailene ahora mismo es de la figura más famosa internacionalmente confiando pero es famosa pero ella es artista ella se conoce a Noel por el artistaje ella tiene mucho mucho futuro es tanto así que cuando ella se está ya involucrando con a Noel que estaban sonando todos esos sonidos de ella a ella la estaban comparando musicalmente hasta con Karol G aquí en República Dominicana sí pero la comparación eso le hizo un daño a ella lo dije siempre y la vaina de la peluca de los colores eso para mí Luis Nicorporán fue un daño porque Karol G está muy alta esta muchacha va subiendo trabajando oño esa comparación abismal lo que le hacía daño era Jailene la misma Karol G le tiró su puya a ella nunca 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 sí le tiró le tiró un par de veces hubo cosas que la gente pensaba Karol G nunca se refirió a ella la única lo único que sonó fue que lo de la peluca que la prohibieron y Jailene si en un show dijo que mueves ruédate que te va vaina pero bueno sí pero la peluca ellos tuvieron razón lo que pasa es que iban personas con peluca a boicotear ahí en esa parte yo se la doy pero musicalmente Jailene señores no he escuchado bueno felicidades por esta bonita etapa yo creo y tengo esperanza en el proyecto de Jailene creo que es una artista con talento ella ha dado un giro totalmente su vida a nivel amoroso a nivel personal me gustaría que también a nivel de trabajo su vida cambie pero con música que donde se diga y se hable de ella no se diga la mujer de Anuel se diga Jailene la Jailene la más viral la artista dominicana que te aseguro que el mismo Anuel va a trabajar para que eso sea así yo creo que no Anuel no quiere que ella te involucra si él hubiese querido que ella tuviera en esto de la música le hubiese buscado 60 mil colaboraciones eso va a llegar en su momento y es tanto así que Anuel hasta de su misma carrera se descuidó por estar con Jailene bueno Anuel en este último año aquí en República Dominicana veían a Anuel ya saturado sí pero tiene este año te pegó como tres o cuatro canciones la puso número uno estamos hablando de Anuel estamos hablando de Anuel pero Anuel ya aquí en República Dominicana era lo mismo él le cogió cariño al barrio y creo que eso también ha ayudado y otros artistas fueron beneficiados como el caso de Rochi Canuel vino y se apechó con Rochi de una manera que vino subía post bajó para el mundo con Rochi eso es beneficio para nosotros y también beneficio para Jailene porque si no hubiese sido por Rochi que podríamos decir que Rochi es el padrino mágico de esa relación sí debería ser Rochi el padrino de la criatura sí sí real digo a menos si están bien que ese ah pero ese otro también no vemos esa amistad entre Anuel y Rochi lo que pasa es que Rochi es un tipo no sé como muy muy cerrado con su círculo son amigos y tú me vas a decir que Rochi no va a querer una amistad con Anuel Anuel es que no quiere coro con Rochi no 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 sé eso no lo sabes tú ni lo sé yo no 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 olvídate de eso Anuel y el alfa son pana pana y lo que se rumoraba por letra de cámara vaina de sonido esa gente son artistas esa gente no sé quién sabe y tú no lo ves junto porque al final hay una relación de trabajo y hay una relación personal pero felicidades Yailin éxito y disfruta tu etapa con esta criatura que papá Dios te la bendiga en grande